El día que a Dairo Moreno le regalaron trago licor venteado por celebrar un gol. Sucedió cuando jugaba en el Once Caldas y en un partido que era clave para clasificar a los ocho, pues un dirigente le dijo, ve Dairo, ¿por qué no celebras el gol si lo llegas a hacer allá en la esquina donde está esta botella de aguardiente cristal para mantener buenas relaciones con el patrocinador? Pues bien, vean lo que sucedió. Dairo, como buen delantero, hizo su trabajo y pues el patrocinador no se quedó atrás y también cumplió con su promesa. Al otro día le llegaron dos cajas de aguardiente y dos de ron para que festejara como a él le gustaba. Todos sabemos que a Dairo le gusta pues el chupe, pero es que también tampoco lo ha ayudado. ¿Media o miedo?